Música Continuar con nuestras ponencias Bueno, la ponencia que tenemos ahorita es la doctora Marta Bustos Romero, que nos va a dar precisamente este tema de hábitat sustentable, una cuestión urbana, es el tema que va a desarrollar. Bueno, la profesora es titular en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Brasilia, en Brasil, desde 1987 a la fecha. Donde ha dirigido 35 disertaciones de maestría y 6 tesis de doctorado. Es arquitecta egresada de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica Pontificia de Campinas, en 1978. Especialización, Lato Sensu, de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de San Carlos, USP de San Carlos, en 1980. Maestría en Planeación Urbana por la Universidad de Brasilia, en 1985. Doctorado en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, en 1993. Postdoctorado en Arquitectura del Paisaje por la Universidad de Penn State, en el 2001. Y es coordinadora del Grupo de Investigación y del Laboratorio de Sustentabilidad en Arquitectura y Urbanismo, y el Laboratorio de Sustentabilidad de la SUS de la Universidad de Brasilia. Es coordinadora del curso de Especialización a Distancia, en Rehabilitación Ambiental, Arquitectónica y Urbanística. Ha escrito 6 libros y organizado 4 publicaciones en Brasil. Es autora de más de 100 artículos en eventos internacionales y nacionales. Y en el 2012, organiza el Congreso en Planeación Urbana Sustentable en Brasilia. Bueno, vamos a ver la ponencia con atención de la doctora Marta Busta. Bueno, buenas tardes. Quería agradecer en primer lugar la invitación. Fueron muy gentiles. Espero corresponder con algunos de los elementos que nosotros estamos trabajando. Y algunas otras cosas, como conversábamos informalmente. Quizás la cooperación, que es muy importante en nuestra área. Puede ser que surjan algunas novedades con los alumnos, con los profesores, con los colegas. Entonces, agradezco mucho la invitación por esa oportunidad. ¿El son está bien? Bueno, yo les pido disculpas que voy a presentar sentada, por cuestiones de más comodidad. Nuestra área busca siempre el conforto, entonces hay que empezar por nosotros mismos. ¿No es verdad? Bueno, yo voy a hablar sobre hábitat sustentable y agregué a eso la cuestión urbana. Puede ser que mi castellano salga un poco extraño, porque hace 30 años que trabajo en portugués, en Brasil. Entonces, puede ser que mi castellano no esté tan bueno, pero bueno, vámosla. Entonces, yo voy a hablar de una cosa que hace tiempo que nosotros estamos tratando, la cuestión del urbano. Y que tuvo un cambio bastante grande a partir de las conferencias hábitat, lo que antes, hasta el 76, era considerado algo nefasto. A partir de la conferencia habitada del 96, se descubrió que las ciudades era el lugar que las personas eligieron para vivir y que ya no era más un mal a ser erradicado y ni debía forzarse.